Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la Iglesia cada año nos llama a vivir un tiempo de preparación al gran misterio de la Pascua de Jesús. Misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo, que se denomina tiempo de cuaresma, mucha gente se pregunta, ¿por qué celebrarlo todos los años? ¿Por qué tenemos que vivir cada año esta experiencia de abstinencia, de penitencia y todo lo que implica? Según lo que nos manda, pues, la Santa Iglesia. Y muchos, tal vez, se preguntan qué tan necesario sea realizar o vivir esta experiencia cuaresmal en nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué relación tiene? Pues, guardar 40 días. ¿Cómo eso, pues, encaja en nuestro diario vivir? Desde lo que hoy nos proclama la palabra, podemos llegar a la conclusión de que es tan necesario un tiempo, no digamos en tiempo cronológico. No solamente 40 días necesitamos para prepararnos. Toda nuestra existencia debe ser, pues, un tiempo favorable de salvación, donde nosotros dejemos intervenir a Dios en nuestro diario vivir. Sobre todo cuando se trata de tomar decisiones en nuestra vida, necesitamos, pues, ese auxilio de Dios, ese auxilio espiritual. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, necesitó, pues, de un tiempo, necesitó de una experiencia para poder discernir, para poder luego emprender esa misión que el Padre le encomendó. Hoy, en el relato que hemos escuchado del Evangelio, nos presenta, pues, aquel texto que todos conocemos, ¿no? Las tentaciones de Jesús. Que no son las tentaciones de nosotros. Las tentaciones de Jesús son unas tentaciones, pues, muy particulares y corresponden a las tentaciones del Mesías, es decir, del enviado de Dios. El relato, pues, está inmediatamente después de que Jesús es bautizado. Jesús, después de que vive aquella experiencia de ser bautizado en las aguas del río Jordán, de haber escuchado la voz del Padre, que le decía, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Allí, donde se revela la identidad del Hijo de Dios, luego pasa este segundo momento, que tiene que ver con las tentaciones, donde se revela cuál es la misión de ese Hijo de Dios. La misión que tiene que ver con la lucha que tiene Dios, pues, con el poder del mal. Es indudable, pues, que el mal siempre está allí, presente, en medio de nosotros. Y es solamente el Hijo de Dios el que ha venido para combatirlo. Es el Hijo de Dios el que ha venido para apartar ese pecado, para apartar la muerte, para apartar ese mal, ese enemigo, que no quiere, pues, que Dios sea el que reine, que no quiere que sea Dios el que tenga la victoria sobre el mundo, sobre la humanidad. Por eso, hoy, cuando comenzamos a vivir este tiempo, cuál es mal, es importante que nosotros confrontemos nuestra propia experiencia, nuestra relación con Dios, a la luz del misterio que vivió Jesucristo, ¿no? Como el mismo Jesús, siendo, pues, Dios, pero también era hombre verdadero, tuvo que también vivir un momento, pues, para discernir. No era fácil, pues, lo que le venía, ¿no? No era fácil a lo que tenía que enfrentarse. Por eso, necesitó vivir esta experiencia de comunión con Dios, de encuentro con Dios, esta experiencia, pues, de lucha contra el maligno, contra aquel que quería, pues, apartarlo de su misión. Nuestra misión, pues, es muy pequeña, ¿no?, en este mundo. No podemos compararla a la misión que tenía Jesús. Él tenía la misión de salvar al mundo. Él tenía la misión de derrotar a Satanás, de derrotar el mal. Pero nosotros, pues, tenemos, por medio de nuestro bautismo, también nos unimos a esa misión de Jesucristo, que es de darlo a conocer. Todos, como cristianos, estamos llamados e invitados a continuar esa lucha que inició Jesucristo, a continuar esa lucha que inició la Iglesia, ¿no?, hace más de dos mil años. Y hoy, pues, nos corresponde a nosotros, hoy en este siglo nos corresponde a nosotros también descubrir dónde el mal está hoy colocando su fuerza, dónde el mal hoy pretende apartarnos a nosotros de los caminos de Dios. Y es allí donde nosotros, pues, descubrimos que sí necesitamos, no sólo 40 días, ni un mes, ni un año. Son muchas cuaresmas, son muchos momentos que nosotros necesitamos para encontrarnos con Dios, para orar, para leer la palabra. Son muchos los momentos que nosotros necesitamos para recibir esa fuerza del Espíritu de Dios, que es la que nos va a orientar en nuestras decisiones más profundas. y desde allí, pues, colocarnos en ese horizonte a donde Dios, pues, nos quiere conducir. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros sepamos aprovechar esta experiencia de renovación, esta experiencia, como tantas veces, pues, la vamos a ir escuchando, de conversión. Son muchas las cosas que cada uno de nosotros tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Si queremos construir un mundo mejor, si queremos construir una sociedad donde verdaderamente sea Dios quien reine, donde verdaderamente sea Jesucristo quien lleve, pues, las riendas de nuestra vida. Pidámosle a Dios, pidámosle al auxilio de su Espíritu Santo, a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, que nos ayuden, que nos auxilian, que nos acompañen, ¿no? Así como aquellos ángeles custodiaron a Jesús, así como esos ángeles les servían al Señor, pidamos también la compañía de todos los santos, pidamos la compañía de los ángeles para que nos acompañen también a nosotros en esta lucha que sigue contra el mal, esta lucha que sigue contra esa fuerza que quieren, pues, oprimirnos, que quieren dominarnos. No dejemos, pues, que el mal se apodere, ¿no? Ya Cristo murió en la cruz, venció la muerte, venció al maligno, pero eso tenemos que creerlo. Y no solo creerlo, sino también vivirlo. Que el Espíritu Santo, pues, nos ayude, queridos hermanos, a vivir este tiempo de cuaresma de la mejor manera, que sepamos aprovechar estos días en total entrega a la oración, en ayuno, y en esa práctica, pues, también de las buenas obras, que es donde vamos, pues, a vivir realmente esa manifestación de Dios en medio de nuestro mundo. Amén. Amén.